Como parte del Festival Estudiantil de las Artes, este lunes fue el turno de las Artes Escénicas. La música fue el viernes anterior, ahora los jóvenes de escuelas y colegios enfrentaron la eliminatoria en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Sí, hoy estamos con la segunda fecha de nuestro festival, hoy tenemos lo que son artes escénicas acá en el Complejo Cultural, tenemos en las horas de la mañana la participación de lo que es primaria y luego a las 12 y 30 iniciamos con lo que es secundaria. Esta eliminatoria en las Artes Escénicas se dividió en dos, pues el próximo viernes culminará con otra actividad en el Polideportivo de Pérez Celedón. Todos los participantes presentaron sus mejores trabajos para intentar ganarse un campo en la fase regional que será en septiembre. Sí, hoy tenemos 18 participaciones, entre teatro de sala, teatro de niños, títeres, monólogos. Dentro de las Artes Escénicas tenemos lo que son danzas y pasacalles, pero esas disciplinas no se presentan hoy porque eso trae mucha gente, mucha participación y es imposible acá en este escenario. Entonces eso lo vamos a realizar el viernes, pero es también parte de las Artes Escénicas. ¿Y cuáles temas fueron la base de todas estas obras? Los encargados explican cómo usan bases que quiere el Ministerio de Educación Pública fomentar. No, el Ministerio de Educación a través de Vida Estudiantil lanza un lema siempre para todos los años. Este año es amor, paz por una ciudadanía planetaria. Entonces las obras de teatro, los monólogos y todas estas disciplinas tienen que girar en torno al tema que está propuesto. Con todas estas actividades se busca que los jóvenes vayan ampliando sus conocimientos y rompiendo algunos miedos comunes de la edad. Es bonito porque, como decía el supervisor al principio, lo que se busca es ir preparando a los niños a perder ese miedo escénico, a que se expresen, a que sepan modular la voz, usar el espacio y todas esas cosas que son importantísimas también en ellos, que a veces dentro del aula, con las materias y todo eso, no se les da el espacio. Entonces es bonito que ellos aprovechen esta oportunidad y ahí como ustedes pueden ver desde los más pequeñitos y ahora en la tarde vamos a ver los grandes también. Este martes continuarán los eventos de este Festival de las Artes del Circuito 01 en la Escuela 12 de Marzo.